¿Qué tal? Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Espacio Abierto, bienvenidos a Castilla y León Televisión. Hoy es martes, es 14 de septiembre, más o menos, aunque llevamos ya 14-15 días aproximadamente del inicio de la temporada, se puede decir que hoy sí que entramos ya precisamente en el curso, en el curso de hecho hoy en concreto hay ya programa de Champions y recuperamos el formato un poco más breve de lo habitual, vamos a 45 minutos y además vamos a hablar precisamente de eso, del inicio del curso porque en los últimos días precisamente nuestra comunidad han ido comenzando de manera paulatina, de manera progresiva las distintas áreas, desde la primaria hasta la secundaria y también las enseñanzas universitarias. Hoy vamos a hablar en este espacio abierto de educación, como siempre, como de costumbre, con cuatro personas, con cuatro testimonios de gente que dominan la materia. Esta noche nos acompañan Fernando Sánchez Pascuala, que es el vice consejero de Educación de la Junta de Castilla y León. Muy buenas noches Fernando, bienvenido y gracias por acompañarnos. También está con nosotros Juan Pedro Palacios, que es el director del Colegio Público, Francisco Pino de Valladolid. Juan Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con vosotros. En la otra parte de la mesa, en este caso, bueno, con amplia experiencia en León, pero hoy procede, hoy viene desde Madrid para estar con todos nosotros y con todos ustedes. Antonio Alonso es el director de la Escuela de Formación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Gracias por acompañarnos y por haber asistido a nuestra invitación. Es un placer. Y también esta noche nos acompaña un rostro conocido, un habitual de Castilla y León Televisión. Es el subdirector de informativos de esta casa, Eduardo Gordaliza, que sabe de muchas cosas y entre otras educación. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bien, pues lo primero es lo primero. Vamos a, como siempre, a contextualizar el debate, a ubicarnos, a situarnos, a poner sobre la mesa, en este caso, fundamentalmente, las cifras de lo que supone la educación en nuestra comunidad, a través, como siempre, como de costumbre, del siguiente informe. 355.816 alumnos en Castilla y León, más de 7.747.000 en toda España, 26.500 profesores en la comunidad y 680.000 en el conjunto del país. Son las grandes cifras de un curso 2010-2011 que se inicia con récord de estudiantes y con un ligero repunte. 4.000 alumnos más en Castilla y León, más de 140.000 en toda España. De esos 4.000 nuevos estudiantes en la comunidad abrumadora, mayoría de matrículas en formación profesional. Por primera vez en la historia de la educación de Castilla y León, el número de alumnos matriculados en FP supera a los de bachiller. Tres de cada cuatro nuevos alumnos eligen la formación profesional. 921 titulaciones ofrecen la enseñanza que se consolida y que cuenta ya con 37.500 alumnos. Cambio en la mentalidad, se busca una profesión segura desde la que se puede seguir creciendo hacia otros estudios. En porcentajes crece un 8,6% los estudiantes de FP. Un 5,2% lo hacen los de infantil de primer ciclo y un 1,65% los de segundo ciclo. Se mantienen prácticamente en primaria pero descienden los alumnos de secundaria, bachiller y educación especial. Radiografía de una vuelta al cole que contará este año con 22 nuevos centros, 34 ampliados o reformados, 368 bilingües y 16 centros integrados públicos de FP. Crecimiento en este curso escolar que contrasta con los datos de la última década. Según cifras publicadas por el Ministerio de Educación, Castilla y León ha perdido desde el año 2001 un 9,5% de alumnos, compartiendo cifras negativas con Extremadura que pierde un 12%, Galicia un 13% y Asturias más de un 16%. En el otro lado de la balanza los crecimientos de casi el 25% de Navarra, el 22,6% de Cataluña o el 18% de Madrid y Baleares. Menos estudiantes pero mejores datos en cuanto a fracaso escolar, donde Baleares, Andalucía y Murcia obtienen unas cifras que son rojan. Son datos también del Ministerio de Educación, el abandono educativo de jóvenes entre 18 y 24 años que no han completado la educación secundaria, alcanza el 37% y el 40% en estas comunidades. Por encima de la media también están Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia y Canarias. Castilla y León está entre las regiones por debajo de la media pero todavía lejos del 15% europeo al que sí se acerca el País Vasco y Navarra. 355.000 alumnos en educación universitaria y alrededor de 100.000 en la educación universitaria a falta de computar los jóvenes que estos días se examinan de ser actividad. Las ocho universidades de Castilla y León, cuatro públicas y cuatro privadas ofrecen este año un total de 250 grados adaptados ya a Bolonia. La crisis mantiene este curso el número de alumnos pero nuestras universidades se enfrentan al reto de asegurar esas cifras. Un 10% se han perdido en los últimos cuatro años. En el horizonte también arbitrar nuevos modelos de financiación con un tramo básico y otros competitivos que valoren aspectos como la calidad. Iniciado este curso, el Gobierno regional plantea ya un plan de titulaciones mejor adaptado para los próximos 10 años. Bien, pues estos son los datos y la primera pregunta que le queremos formular esta noche al viceconsejero de Educación Escolar del Gobierno regional es si este es un curso más, el inicio de un curso más. Pues sí, es el inicio de un curso más, tiene peculiaridades en cuanto a que es el último curso de la legislatura presente, pero es un curso más de un sistema educativo que está estabilizado, que es un sistema educativo moderno, que es innovador con expectativas y que se preocupa mucho del éxito escolar de los chicos y de la atención a aquellos alumnos que tienen algún tipo de necesidad. Hemos visto en los diferentes informes que hemos ido conociendo, yo diría en el último año, los últimos meses, que Castilla y León salen muy bien en la fotografía con respecto a España, pero sin embargo, lo conocíamos hace apenas unos días, España no acaba de salir bien en la fotografía con respecto a otros países europeos. ¿Esto por qué es? Bueno, la realidad es que en España ahora mismo hay diferentes realidades educativas, esa es la verdad, y que cuando se habla de la media educativa en España, en cualquier indicador, es una media de carácter perverso, porque las diferencias que existen entre comunidades autónomas ya se ha medido en éxito escolar, fracaso escolar en cuarto de secundaria, ya se ha medido en abandono educativo temprano de los chicos de 18 a 24 años, ya se ha medido en tasa de bachilleres o en tasa de alumnos que pasan a la universidad, pues las diferencias son tremendamente significativas. Incluso le diré que hay más diferencias entre comunidades autónomas en España que entre algunas comunidades autónomas de España con respecto a Europa, y esto sí que es muy preocupante. Antonio, esa misma pregunta, ¿por qué Castilla y León en concreto parece ser que sí que ha hecho los deberes? Estamos bien posicionados, la educación se ve desde una perspectiva tremendamente positiva, pero sin embargo cuando nos asomamos a Europa, las cifras españolas, pues como decía más o menos el vídeo con respecto a la comparativa entre algunas comunidades autónomas, pues nos nos ponen colorados. Esto es así, y bueno, los datos que aporta el viceconsejero yo creo que son claros y contundentes. Yo creo que estamos por debajo claramente, y de forma particular en el ámbito universitario, por debajo de lo que realmente nos correspondería respecto también a indicadores importantes. Desarrollo industrial, prolongación de la vida académica en edades ya más avanzadas, producción científica, y sin embargo los resultados de nuestras universidades, donde en general las infraestructuras son correctas y tienen capacidad para hacer un desarrollo de transmisión del conocimiento mejor y también para un desarrollo importante de investigación, sin embargo nos encontramos con que los resultados globales no son satisfactorios. No sé si es este el momento de entrar en análisis, los hay, pero yo creo que tenemos un reto todos, un reto de país, porque no nos engañemos, el sistema educativo, a pesar de que muy acertadamente señalas, hay 17 subsistemas educativos en el país con competencias importantes que cada comunidad autónoma, pero lo cierto es que hay leyes orgánicas, como es el caso de la educación, como es el caso de las universidades, y que establecen una clara referencia. También es cierto que las apuestas de las comunidades autónomas pueden ir dentro del límite de la ley, pero siempre mirando los beneficios para el ciudadano, para el alumno en definitiva, y deben explorar todos los caminos que nos lleven al ámbito que nos correspondería de acuerdo con estos datos de crecimiento industrial, de PIB relativo y, por supuesto, de generación del conocimiento, que no de transferencia, aunque yo creo que de eso tendremos ocasión de hablar. Juan Pedro, yo no sé si en el día a día, en la aplicación de la educación, en el día a día, en la rutina, en el trato con los profesores, en la relación con los alumnos, para aprender, para copiar lo que se hace bien fuera, o eso se deja aparte, no se tiene en cuenta. La verdad es que se mira el exterior, concretamente, nosotros somos un centro, al centro al que pertenezco, somos un centro con una sección bilingüe, y estamos hermanados con un centro inglés, a nivel de consejería de educación, en la región inglesa de Sefton, con nosotros, con Castilla y León, y somos nueve centros en Castilla y León, que estamos en contacto con el sistema educativo inglés, y ellos, además, lo que está ocurriendo es que nos demandan, o sea, ellos vienen a vernos, a observarnos, porque les parece muy interesante, y además han venido, concretamente, pidiendo Castilla y León. Han estado haciendo una especie de sondeo a nivel nacional, que comunidades autónomas les interesaban, donde estaba un poco más el progreso, el aprendizaje de lenguajes, y todo este tipo de cosas, y sobre todo, centrándose en el sistema educativo y en el español, y vamos, estamos abiertos a Europa, y concretamente, con esta región en concreto, estamos trabajando, es un programa, un proyecto de tres cursos, este es el segundo curso, que empezamos con él, que continuamos con él, y nada, o sea, nosotros, lo que sí que puedo decir es que los centros de Castilla y León estamos abiertos a Europa, y con una mente muy amplia, ya no solo por el tema del inglés, sino cualquier tipo de región europea. Hombre, la diferencia entre comunidades autónomas, hay causas evidentes, hay indicadores de carácter objetivo, evidentemente la forma de gestionar también hace, porque las organizaciones al final son las personas, pero causas, en estos momentos en España, hay diferencias de inversión por alumno al año, de más de 3.000 euros, esto es una situación un poco insostenible, es decir, no es normal que en una comunidad autónoma se invierta por alumno 5.000 euros, y en otra comunidad autónoma se invierta 9.000 euros, y esto está sucediendo, y por debajo de 5.000 euros, eso significa que el principio de equidad... ¿En Castilla y León cuál es el ratio? Pues nosotros estamos ya cercanos a los 7.000 euros de inversión, nosotros somos la cuarta comunidad autónoma que hacemos mayor inversión por alumno. Y luego hay otras cifras, en Castilla y León, por ejemplo, en matemáticas, el currículum de matemáticas entre primaria y secundaria, nosotros damos más de 500 horas añadidas a lo que marca la Ley Orgánica de Educación. Y como comprenderá usted, pues, hombre, 500 horas en 10 años, las 6 de primaria y más las 4 de veces parece que no son nada, pero 500 horas es mucho. Una diplomatura universitaria de las anteriores no lo era, no tenían esas horas. Entonces, me refiero a que eso hay que tenerlo en cuenta, y en lengua damos casi 400 horas más. Al final, cuando se evalúan los resultados, esto pesa. Y estos dos indicadores, por ejemplo, podría dar muchos más indicadores. Entonces, antes lo que comentaban de que somos un país, yo creo que en educación todavía ese modelo de que somos un país no lo hemos alcanzado. Y realmente, aunque una comunidad autónoma prospere y prospere adecuadamente, como puede ser nuestro caso y el de otras comunidades autónomas, yo, por ejemplo, a nivel particular como español, pues no me siento satisfecho. El fracaso de España y el fracaso de otras comunidades autónomas es mi fracaso también, independientemente de que la comunidad autónoma en la que desarrolló mi labor, pues, bueno, haga una apuesta decidida por la educación. Ahí, entonces, en ese sentido, se puede un poco culpar al gobierno regional. Cada poco hay unas sectoriales de educación en las que se verán estas diferencias generales que hay entre comunidades. Y si hay una diferencia no solamente de dinero, sino también de curricular, estamos hablando de matemáticas. Es decir, si se hacen los esfuerzos en que en las comunidades, por ejemplo, nacionalistas se hable, se pierda tiempo, o no se pierda tiempo, se dedique para esas lenguas de esas comunidades, se marcan unas diferencias que yo no sé si se les puede culpar a alguien directamente. Porque lo que toda la sociedad tiene claro es que respecto a cuando estudiábamos, por decirlo de alguna manera, se dedicaban muchísimas más horas a matemáticas, a lengua, en el fondo, materias que sabes que van a tener utilidad en un futuro y no algunas que van a quedar en ese mismo curso. Yo, si me permite, le voy a negar la mayor, la final. Yo no creo que los tiempos pasados fueran mejores, y lo digo así. No creo que antes se estudiara más. Es decir, antes había algunos alumnos que estudiaban más, pero todos los alumnos estudiaban menos, porque muchos ciudadanos dejaban de ser alumnos a edades muy tempranas. Esto, por dejarlo bien, porque yo creo que mirar atrás sirve para no cometer errores. Pero imitar lo que hubo antes, le aseguro que en educación no me parece que sea un gran aprendizaje. Con respecto al papel que debe cumplir el Ministerio de Educación, pues evidentemente el Ministerio de Educación tiene que reformarse en su concepción. Y ahora ya no estoy hablando si gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Popular, sino que la función del Ministerio de Educación debe ser una función garantista de que todas las comunidades autónomas y, por tanto, todos los alumnos tienen un suelo que no se va a traspasar, un suelo de calidad. Evidentemente los resultados son consecuencia de procesos. Y en esos procesos está la inversión que se hace en dinero y también la gestión. Y cuando me refiero a gestión, es la toma de decisión de cuántas horas tiene que estudiar un alumno determinada materia. Yo creo que no hay que hacer ninguna crítica en ese sentido yo sobre otras comunidades autónomas. Yo creo que son los ciudadanos los que al final tienen que juzgar. Lo que pasa es que hay una diferencia ahora mismo en la realidad educativa que antes no existía. Ahora hay datos transparentes e indicadores transparentes que dicen cuáles son los resultados de las comunidades autónomas o de los países con respecto a lo que producen en educación. Y antes se trabajaba sobre mitos, no se trabajaba sobre evidencias. Entonces yo creo que lo que es interesante es que los ciudadanos conozcan los resultados que producen los sistemas educativos de sus comunidades autónomas, cómo se gestiona y luego decidan con libertad. Yo creo que ese es el proceso democrático adecuado. Sin embargo, las tasas de fracaso escolar, no solamente en Castilla y León, hemos visto que era una de las comunidades con una de las tasas más sostenidas, siguen siendo altas. Están por encima del 20%. ¿Dónde fallamos? No sé si me corresponde a mí. Bueno, cada uno podemos responder en nuestro ámbito. Yo creo que las estadísticas iban referidas fundamentalmente al ámbito de la enseñanza infantil, primaria, ESO y bachillerato y formación profesional. Entendido. En el ámbito de las universidades, las cifras son peores globales, globalmente. Y yo creo que el fracaso, cuando estamos comparando distintos, los distintos subsistemas del sistema educativo, hay notables diferencias. Así como antes se indicaba acertadamente que hay materias, está el informe PISA, que todos los informes hay que relativizarlos, porque, bueno, en definitiva, trabajan con indicadores y esos indicadores no cabe duda que hay que aplicar en distintos contextos, con distintos puntos de partida y, por lo tanto, con distintos objetivos de llegada. Pero en el ámbito de la educación obligatoria, por decirlo de alguna manera, tenemos indicadores muy interesantes en el ámbito de matemática, desde luego, en el ámbito del lenguaje, digo en concreto, en el ámbito del caso de Castilla y León. Es cierto que, con carácter global, a todos nuestros alumnos habrá que establecer mayores motivaciones y establecer unas reglas del juego que nos permitan mejorar para que los rendimientos en materia de lectura, en materia de escritura, también en matemáticas, aunque estemos bien, en materia de lenguaje y, no nos engañemos, también en materia de dominio de lenguas extranjeras, donde se está haciendo una apuesta por centros bilingües, en concreto Castilla y León, yo creo que es muy interesante, que ese es un reto también importante para el ámbito universitario. Entonces, en estos dos subsistemas, en el ámbito universitario, las cifras, desde mi punto de vista, son más preocupantes. Todos sabemos, en los rankings más conocidos, el último que ha salido publicado es el de Shanghái, pues volvemos a estar en una situación en la cual, entre las 200 mejores universidades del mundo, no hay ninguna universidad española. Y se acercan, en ese ranking, dos universidades, en este caso, catalanas, donde, sin embargo, el sistema de enseñanza obligatoria es muy inferior al de Castilla y León. Es decir, sí hay esfuerzos, se notan las políticas de cada comunidad autónoma, pero también es cierto que hay algunas regiones que tienen también mayores capacidades de la sociedad para generar, particularmente en el ámbito universitario, un valor añadido. Se podría explicar en el caso catalán, no tanto por la acción educativa, que sí, pero en el ámbito universitario, por esa elevada transferencia empresa-universidad. Es un dato, yo creo, que a reseñar. ¿Y en la educación primaria? En educación primaria, la verdad es que no podemos hablar de fracaso escolar. O sea, la verdad es que el fracaso escolar, más parte de la secundaria, y los datos van de la base de la educación secundaria. En educación primaria, la verdad es que, y en educación infantil sobre todo, pues por supuesto, siempre se dice que es una especie de dicho entre los profesores que la culpa siempre los tiene la infantil, porque claro, que ya vienen mal con la base, pasan mal con la base a primaria, y ya secundaria ya es el desastre. Bueno, pues en educación infantil y primaria no se puede hablar de fracaso escolar. En educación secundaria, pues yo sí que creo, desde mi punto de vista, y yo hablando con otros compañeros de secundaria, yo soy de primaria, pero con compañeros de secundaria, que esta reducción se está debiendo mayor esfuerzo. Mayor esfuerzo por parte de las instituciones, de la institución educativa en nuestro caso. Ese mayor esfuerzo a la hora de acompañar a estos alumnos que quieren abandonar antes los estudios. Hemos estado en una época de vacas gordas, ahora vienen las vacas flacas, y muchos alumnos dejaban los estudios y encontraban trabajo con una facilidad pasmosa. Entonces no lo veían como algo necesario. Se está dando caso a nuestra sociedad actual que se está volviendo a las aulas. Gente que abandonó los estudios para trabajar, gente de secundaria, que está volviendo porque está viendo necesaria una titulación. Y es el momento de darles el apoyo que precisan, porque esta gente puede, puede con ello. Si se les apoya y se les facilita, van a poder con ello. Y yo creo que ese es el kit de la cuestión, el intentar fomentar el apoyo y motivar a esta gente que ve necesidad de formación, que antes no la veía, que antes no la veía tan necesaria, porque era muy fácil, y encontrar un puesto de trabajo, ahora no lo es tanto, y ve que es necesaria esa formación. Y va a necesitar apoyo y va a necesitar esfuerzo, porque no todo el mundo tenemos las mismas capacidades. Entonces, desde mi punto de vista, ese es uno de los motivos de la reducción del fracaso en nuestra religión. Es que los indicadores sobre el fracaso escolar hay dos indicadores básicos. Está en lo que es la tasa de fracaso escolar, que es los alumnos que han conseguido el graduado de escolar a los 15 años, cuando acaban corto de secundaria, el porcentaje de alumnos que lo han conseguido. Y ese es un indicador netamente de la eficiencia y la eficacia de un sistema educativo, porque hasta cuarto de secundaria todos los ciudadanos tienen que ir al colegio. ¿De acuerdo? Por tanto, si no se consiguen unas tasas adecuadas de fracaso escolar de los alumnos que con 15 años obtienen el graduado de secundaria, y ahí se puede medir, o por los alumnos que están matriculados en cuarto, o por los ciudadanos que tienen 15 años. Hay dos maneras de medirlo. Pero eso es un nivel de eficiencia del sistema. Y luego hay otro indicador, que es el que ustedes han puesto, que es el de abandono educativo temprano, que ese es el indicador del valor que para una sociedad tiene la educación. ¿Por qué? Porque lo que hace es establecer los ciudadanos entre 18 y 24 años que han obtenido una titulación posterior a lo que sería la titulación de carácter obligatorio. Es decir, aquel alumno que ha sacado el graduado escolar, que tiene sus 15 años, su graduado escolar, ha hecho bachillerato, ha hecho ciclo formativo de grado medio, esto para entrar. Ha estudiado luego un ciclo formativo superior, ha ido a la universidad, y ahí es donde se percibe el valor que los ciudadanos, las familias, los propios empresarios dan a la formación. El indicador ahora mismo europeo es el indicador del abandono educativo temprano, porque en los países más avanzados no se concibe que una persona no obtenga el título mínimo que da el Estado, en este caso el graduado escolar. Nosotros todavía nos estamos peleando por reducir las tasas de fracaso escolar, es decir, lo que en algunos países de Europa ya ni se plantea. Entonces, lo que habría que plantearse es, ¿tenemos un sistema educativo eficiente? Bueno, pues habrá que discutirlo. Pero, ¿realmente la sociedad da valor al conocimiento? ¿Transmite la sociedad a los chicos el valor de que estudiar es algo bueno y de carácter necesario? Yo a veces tengo dudas. Es que también yo creo que se debe incluir si existe un fracaso escolar en el que los profesionales luego no encuentran un trabajo cualificado, ¿no? Había también unas estadísticas que hemos conocido últimamente que de cualificación, los estudiantes de cualificación alta, universitarios licenciados, estaban dedicándose a trabajos peor remunerados y de un grado medio. Yo creo que eso también había que tenerlo en cuenta y valorarlo, porque también por retomar la parte de estas estadísticas, si verdaderamente sirven o no sirven los métodos para saber dónde estamos, que nos colocan a Castilla y León, que parece que es el apocalipsis, porque en España no existimos y en Castilla y León menos, yo creo que lo que tiene que servir es un poco para aprender y saber si los verdaderos, si los estudiantes, si los universitarios al final logran colocarse y llegan a tener un buen trabajo. Ya, pero le voy a dar la vuelta al argumento antes, como le tengo justamente enfrente al otro extremo, pues le he cogido a usted. Vamos a ver, del millón largo de chicos que están en paro en España, es decir, que no llegan a 26 años, de ese millón largo, la mayor parte que están en paro son chicos que no tienen ninguna cualificación profesional, es decir, los chicos que tienen una cualificación profesional tienen un trabajo, lo tendrán mejor y lo tendrán peor. Los titulados universitarios, cuando acaban la carrera, y no es mi área la educación universitaria, pero bueno, las cifras las conozco, en un porcentaje muy alto se colocan, tardarán menos o tardarán más. Los chicos que hacen los ciclos formativos de formación profesional tardan seis meses, un 80% se colocan, es decir, y esto será preocupante. Con respecto a que uno desempeña o desarrolla un trabajo para el que está cualificado o hace trabajos de menos cualificación, yo creo que todos los que hemos tenido una carrera profesional, hemos desempeñado trabajos en nuestra carrera profesional, pues de menos entidad o de más entidad hay que hacer un itinerario. Ciertamente, si uno acaba su vida profesional y no ha desempeñado, digamos, lo que sería el límite de su competencia, sí que sería preocupante, pero yo creo que la situación de España ahora, lo que tiene que preocuparnos es que los chicos, los chicos que tienen 18, 19, 20 años, que tienen que desarrollar una vida, porque yo tengo 51 años, pues mi vida está más o menos desarrollada, más bien más, lamentablemente, que menos. Pero el chico que no tiene un trabajo es que está condicionando su vida y ahora mismo la variable que más influye en que un joven no tenga trabajo es su cualificación profesional. No, no, sin ese sentido yo estoy de acuerdo y los hechos son que hay más gente que se está incorporando a la formación profesional porque lo que quieren es trabajar y tiene mucha más salida que lo que era el patito feo de siempre, la formación profesional, que parecía que era de menos nivel, pues ahora resulta que se colocaron mucho antes. Y también en el sentido de, por defender un poco el ranking de las universidades de Castilla y León, viendo cuáles son algunas de las variables que tienen en cuenta, una por ejemplo es alumnos y personal con premios Nobel o medallas académicas o investigadores altamente citados. Es decir, hay también unos baremos que es muy complicado que se den en la mayoría de las universidades. Es decir, esto yo creo que también hay que tenerlo con cuidado y saber que pueden salir perfectamente preparados para trabajar sin necesidad de estar en el 1, en el 7 o en el 15. No, vamos a ver, si se me permite, yo creo que efectivamente no podemos aspirar ni por tamaño ni por trayectoria en el volumen de transferencia y de relación productiva entre la universidad y su entorno social, cultural y económico en el número de premios Nobel. Porque, bueno, de hecho, todos sabemos que se concentran de forma muy importante en el mundo anglosajón y de forma muy particular en Estados Unidos. Pero a mí eso, siendo un dato, no es el dato que me preocupa, porque frente a esto que es cierto, sí tenemos, insisto, una producción científica muy buena, pero sin embargo, mucha, muy escasa aplicación del conocimiento. Y yo es uno de los puntos que yo querría resaltar. Es decir, está nuestro sistema universitario en España y en concreto en Castilla y León, refiriéndonos a nuestro entorno próximo, tenemos cuatro universidades públicas y cuatro universidades privadas, creo. Cuatro universidades públicas, una histórica y la más antigua del país, otra con una también trayectoria histórica y con reconocimiento también nacional e internacional, León, que en algunos ámbitos es muy potente y Burgo, más joven, pero también con algunos ámbitos consolidados. Eso creo realmente que es un lujo para nuestra comunidad autónoma. En un entorno geográfico tremendamente próximo, en pocos sitios, salvo algunos entornos en Inglaterra, en Estados Unidos y Alemania probablemente, hay tanta concentración de número de profesores, investigadores y estudiantes universitarios como en este entorno nuestro próximo. Esto yo creo que es un activo. Dicho eso, es cierto que la carencia, desde mi punto de vista y con todo el respeto a los profesionales del ámbito universitario, tanto los que ejercen la docencia como los que ejercen la docencia de investigación, está claramente en que no estamos trasladando adecuadamente el conocimiento. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo a nivel global, a nivel estatal, pero también a nivel de cada comunidad autónoma y en concreto cada universidad, porque las universidades también tenemos una administración de tutela, claro que sí, pero las universidades dentro de ese marco normativo pueden hacer esfuerzos, esfuerzos de creación en la forma de cómo hacemos llegar el conocimiento a nuestros universitarios. En esto yo creo que es un fracaso importante que todavía en algunas titulaciones, muchos profesores, pues no digo que se haga larde, pero entienden que el fallo del sistema se produce o en la falta de interés del alumno o que el alumno no llega a comprender. A mí eso creo que es un fallo del sistema y un fallo del sistema que se puede corregir. Está claro que la universidad se puede dotar de mecanismos propios para que ese conocimiento se transmita de la mejor manera y todos sabemos que no todos lo transmitimos de la misma manera ni con el mismo éxito. Yo creo que el alumno motivado, el alumno al que se apoya, creo que es un alumno potente, creo que los alumnos de Castilla y León, cuando salen a otros entornos dentro de la Unión Europea y más allá, obtienen unos excelentes resultados. Entonces, ¿cómo es posible que titulados nuestros, ya no digo en viajes, en movilidad nacional y sobre todo internacional, de alumnos Erasmus, que dicen, bueno, es que el alumno Erasmus tiene otro tratamiento? En algunos sitios sí, en otros no. En cualquier caso, me parece una experiencia magnífica. Pero, en todo caso, sí quiero resaltar que incluso los alumnos que van a estudiar, que cursan sus estudios universitarios en otros países de la Unión Europea, obtienen unos rendimientos excelentes. Es decir, el punto de partida de la enseñanza obligatoria del bachillerato desde Castilla y León y desde España es bueno. No. Entonces, no estamos retornando adecuadamente el esfuerzo que se está haciendo desde las administraciones públicas. Y entiendo que a los profesores hay que motivarlos y también a los investigadores en conectar con esa sociedad, en transmitir esos conocimientos y que la sociedad exija a sus universidades, a sus profesores, a sus investigadores, porque no, sobre todo en las universidades públicas, estamos al servicio del ciudadano. Sí, bueno, es que la educación es un continuum. Yo a veces les digo a algunos amigos, profesores de universidad, que es que los alumnos que les llegan no bajan del cielo. Es decir, vienen de un sistema educativo. La educación es un continuum. No hay una barrera entre los que son chiquitines de tres años y aquellos que ya están en la universidad, sino que es un continuum. En Castilla y León yo creo que ha conseguido tener un continuum muy potente y de alto nivel. Por ejemplo, en primaria, ya que tenemos aquí al director del Francisco Pino, pues en la última evaluación de diagnóstico, bueno, la última y la primera, porque es la única que se ha hecho, medido en aquellas materias básicas, pues Castilla y León ha quedado en todas las materias en segundo o en tercer lugar. Pero la primera o la segunda son comunidades autónomas uniprovinciales. Nosotros tenemos provincias en Castilla y León que están por encima de esas comunidades uniprovinciales, pero al hacer la media quedamos ahí. Y eso es primaria, eso es para empezar. En la secundaria tenemos, estamos entre las cinco mejores, por no decir entre las tres mejores comunidades autónomas en cuanto a resultados de fracaso escolar. Luego en bachillerato tenemos la segunda tasa más alta de bachilleres de España. En formación profesional, lo mismo, la segunda tasa de titulados en formación profesional. Claro, pues al final es normal que todo este bagaje de conocimiento tan potente desemboque. Por ejemplo, en la universidad. Un 25% de los chicos que hacen formación profesional superior, y aquí quiero recordar que los que hacen formación profesional superior ya han hecho su bachillerato, van luego a la universidad. Y se está produciendo también un efecto muy curioso de alumnos de la universidad que van luego a la formación profesional. Del orden de un 8 a un 10% de los alumnos de formación profesional han pasado por la universidad. Y con respecto a lo que decía el profesor, pues hay una cosa que es importante. Nosotros en formación profesional de siempre hemos tenido claro que la enseñanza va conectada a la empresa y va conectada a donde se desempeña y se desarrolla ese trabajo. Por eso nuestros alumnos de formación profesional, de manera obligatoria, y da igual que sean de ciclo de grado medio, cuando han acabado la secundaria o superior, cuando han acabado el bachillerato, tienen que estar tres meses de prácticas en una empresa. Pero aún más, los profesores obligatoriamente tienen que tener contacto con esa empresa. Es decir, los profesores no solamente tienen un conocimiento adquirido, sino que se les obliga a la actualización. Y este es otro de los indicadores en los que Castilla y León destaca mucho. Y yo invitaría a que el ranking de la primaria que ha salido se pusiera en paralelo con el ranking de la inversión en formación de profesores, en formación continua. Y nosotros estamos, también somos de las comunidades autónomas, que más dinero se invierte en la formación de los profesores. Es decir, en Castilla y León se hacen al año, cada año, 100.000 horas en formación de profesores, de profesores que ya están en activo y que tienen que hacer cursos y actualizarse. Yo creo que esto es... Por eso, cuando yo antes le comentaba que no había que mirar atrás, los sistemas educativos necesariamente tienen que ser innovadores. Tienen que tener proyectos, tienen que tener grandes objetivos para poder tener grandes resultados. Un sistema educativo no se puede conformar con que las cosas vayan saliendo. Es decir, tiene que haber un liderazgo, tiene que haber grandes resultados, y ese liderazgo lo hará el consejero de educación en su caso, pero lo tienen que hacer cada uno de los directores en cada uno de los centros. Y luego los sistemas educativos tienen que ser transparentes. Es decir, los ciudadanos tienen derecho a saber qué pasa con el dinero que se invierte en educación. Es decir, cuando un sistema educativo no es transparente y no dice cuáles son sus resultados, eso es muy mala señal. Yo creo que en España, gracias a Dios, y en Castilla y León lo estamos haciendo, estamos empezando a ser transparentes con los resultados, que los ciudadanos juzguen, que es que es su derecho. Ha habido siete u ocho menciones a lo largo del programa a la formación profesional. Hemos visto antes que se ha incrementado en este curso en un 8,5 grado de matrícula, siempre en un contexto, que es este contexto de crisis, porque efectivamente parece ser que los jóvenes, que los chavales ven en la FP una salida. Pero yo no sé si al margen de los datos, que al final son empíricos y contrastables, esto es un espejismo. No sé cuál es la perspectiva, por ejemplo, desde la educación primaria y secundaria. Es decir, la FP ya sí, con la apuesta y más allá de las etiquetas y de las coletillas, empieza a verse como una salida real, como una salida real hacia el mercado profesional. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Eduardo, que la FP era el patito feo, el patito feo de la educación, y hoy en día la FP es una puerta de salida al mercado profesional y laboral. Además, lo que estábamos comentando, lo que hemos comentado ya, mucha gente de universidad está viendo, o sea, cama en bachillerato y dicen, mira, yo opto por la FP porque hago el grado superior en formación profesional, porque es que le veo un futuro y una salida. E incluso eso no me impide a continuarlo con mis estudios universitarios. Pero de momento quiero tener una formación en esto, que es la realidad cotidiana y la realidad de la empresa. Entonces, la FP ya no se ve como, bueno, pues en el anterior sistema educativo parecía que el que no valía para bachillerato iba con el antiguo grado escolar, el antiguo octavo con la EGB, con el que no valía para bachillerato, tiraba la FP como diciendo, mira hijo, búscate la salida por aquí porque no hay otra alternativa. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy la alternativa, yo creo que mucha gente que acaba la ESO piensa en una FP como salida profesional, como futuro y además como puerta de acceso a la universidad. No al revés. Antes a lo mejor se pensaba, ahora ya es una puerta más que se abre ampliamente y muchas veces el salto es desde la propia formación profesional a la universidad. O al revés. Mucho universitario que vuelve a la formación profesional porque es la única manera muchas veces de poder ejercer toda la formación teórica que la universidad desempeña, pero que necesita una realidad práctica. Antonio. Yo en la misma línea de estas últimas intervenciones, creo que una de las constancias de la mejora del sistema educativo precisamente es esta permeabilidad que permite las leyes orgánicas que sustentan nuestro sistema educativo entre los distintos niveles. Y esto me parece fundamental. Y esto yo creo que es una de las formas de atacar el fracaso escolar. Debe el alumno realizar esa enseñanza obligatoria sin duda ninguna y continuar su trayectoria. Pero el sistema debe establecer como ya tiene y desarrollar en mayor medida esas pasarelas. Es decir, el alumno puede, como indicabas anteriormente, ir a la universidad y a continuación irse con los estudios finalizados a la formación profesional de segundo grado. Sin duda. ¿Por qué no? Completa aspectos fundamentalmente prácticos y puede volver después a la universidad. O bien, completado su ciclo de formación en la formación profesional, acceder a la universidad. Un 25%, creo que indicaba nuestro viceconsejero. Me parece un dato muy importante. Con este indicador en el cual la empleabilidad de nuestros titulados en formación profesional es altísima. No es el caso de la educación universitaria, donde la empleabilidad también es muy alta, con mayor o menor inadecuación respecto a las funciones, respecto a la formación de origen. Pero es cierto que estas pasarelas, que ya se han concebido y se han desarrollado, favorecen enormemente las cortapisas al fracaso escolar. A mí esto me parece fundamental. Y dicho eso, yo creo que hay retos importantes. En la universidad española, en concreto, insisto, creo que globalmente, como subsistema, sus indicadores, algunos son francamente buenos, vuelve a existir la producción científica, pero otros no. Y está fallando la transmisión del conocimiento. Y es evidente que un profesor, sobre todo si además es investigador, en esa doble condición, produce conocimiento y además lo comunica. Y lo comunica y lo traslada de forma ordenada, de acuerdo con los planes de estudio. Dicho eso, el profesor que produce conocimiento, a la hora de comunicar y tratar del conocimiento, hay que darle apoyo. Hay que darle apoyo en las nuevas tecnologías, en la forma de llegar y de que ese conocimiento sea aprovechado por el alumno. Y la universidad debe tener el compromiso, más allá del papel individual del profesor, de evitar en la medida lo posible ese fracaso, en este caso en la universidad. Primero, porque es enormemente costoso a título personal para el alumno y para sus familias, pero también para el sistema. No nos dañamos. Entonces yo creo que requiere un gran esfuerzo y desde luego también concentrar en los ámbitos y perfiles potentes de nuestra comunidad que los hay, el desarrollo de esa investigación y sobre todo de transferencia con centros listos, con parques tecnológicos, con parques científicos, con centros tecnológicos y trabajando de la mano sociedad, empresa, cultura y universidad. Porque lo que también se está vislumbrando es que vamos a tres velocidades. Creo que en cinco o diez años nos encontraremos seguramente con universidades dentro de una misma comunidad que en función de esfuerzos puede estar en una división de universidades con relevancia internacional, otras universidades que tendrán relevancia estatal y otras que solamente tendrán relevancia local o provincial. Esto yo creo que es un reto y que ahí el reto para las propias universidades es el aprovechamiento de los recursos, fundamentalmente los públicos, pero también de la búsqueda de otro tipo de recursos. Yo creo que lo importante es evitar lo que se ha llegado a pedir por parte de algunos políticos con facultades a lo mejor que ya existen en una provincia que vayan a otra. Es decir, si tenemos una facultad de medicina en Valladolid, ¿por qué vamos a crear otra facultad de medicina en León? Yo creo que de eso va a depender, de que las facultades sean fuertes, a lo mejor que las universidades sean fuertes con algunas facultades determinadas y que sean una referencia a nivel nacional, incluso a nivel internacional, pero que no queramos tener una universidad a la puerta de casa. Es decir, si hay que irse a Valladolid, hay que irse a Burgos o a León, aunque no vivas en esa misma ciudad o en esa provincia, pues no quedará otro remedio, pero en ese caso muchos políticos insisten. Si me permitís, quería hacer un cambio de tercio porque no me parecería bien que acabáramos un debate sobre educación sin hablar de los padres. Porque los padres son un elemento esencial. De hecho, en todas las investigaciones que se hacen sobre el fracaso escolar, la variable interviniente que es más determinante es la expectativa de los padres sobre sus hijos. Es decir, lo que los padres esperan de sus hijos. Y cómo operativizan esa expectativa. Es decir, cómo se movilizan para motivar al niño, para hacerle un seguimiento, para que cuando el crío tiene un problema no estudie, resolver ese problema, para crear hábitos. Y yo creo que eso es determinante. Y luego, cuando los chicos son mayores, porque claro, cuando hablamos de la etapa posobligatoria, realmente son los chicos los que toman las decisiones, pero son los chicos influidos por sus padres. Es decir, un chico que en casa tiene una oposición manifiesta por parte de los padres a dejar de estudiar, en un porcentaje muy alto no va a dejar de estudiar. Todos sabemos que hay chicos que se nos pueden ir de las manos. Nuestros propios hijos se nos pueden ir de las manos y eso no te hace ni mejor ni peor padre porque la vida a veces es así. Pero esto es una evidencia. Es decir, los padres que no se preocupan por la formación de sus hijos, que no tienen expectativas, que no creen en el éxito de sus hijos, esos chicos están llamados en un porcentaje muy alto al fracaso. Es verdad que hay chicos todoterreno. Hay chicos que nacerían en la calle y saldrían adelante. Aprenderían a hablar, aprenderían a leer y se harían técnicos, pero la mayor parte de los chicos necesitan el acompañamiento. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, el valor que la formación en Castilla y León tienen los padres y en las encuestas que hemos hecho es un valor alto. Pero hay que seguir recordando a los padres de que ese acompañamiento que en primaria es un acompañamiento muy alto, los tutores de primaria lo saben, es decir, un tutor de primaria cita a los padres de una clase de cuarto y van todos. Pero cuando digo todos, digo todos. Todos la madre y todos el padre y se descuidan van los abuelos también. Y no estoy diciendo ninguna realidad, el director lo sabrá. Pero ¿qué es lo que está pasando cuando nos encontramos en secundaria y un tutor cita a los padres? Que no van casi nadie. Y eso lo que está demostrando es la expectativa. Y con esto, de verdad, que no estoy haciendo ninguna recriminación. Porque tengo el absoluto convencimiento de que todos los padres adoramos a nuestros hijos. Es algo innato, gracias a Dios. Pero ese adorar hay que también darle operativa. Y la operativa es que te tienes que preocupar por ellos. Y cada uno se preocupará como pueda. Pero eso sí que hay que transmitírselo a los padres. De hecho, los profesores, y en todos los estudios que se han hecho también, cuando unos padres se preocupan por su hijo y van a hablar con el profesor, el profesor al alumno ya le mira también de manera diferente. Y con esto no estoy diciendo que el profesor tenga ningún trato de preferencia, sino que el profesor sabe que tiene un aliado en esos padres. Y por cierto, el alumno también. Y entonces se genera ese triángulo que en determinados momentos, cuando el alumno no encarrila adecuadamente, se transforma en una alianza. Y entre padres y profesores, a un chico que no va bien, le aseguró que en un porcentaje muy alto lo enderezan. Bien, vamos a dejar aquí brevemente, un segundo, el debate. Nos vamos dos minutos a la publicidad. No se nos vayan. Regresamos aquí en Espacio Abierto con las conclusiones a este coloquio de hoy sobre el inicio del curso. ¿Qué tal amigos? El menos de dos minutos. Les adelanto algunas de las noticias que ampliaremos en nuestra cita de la medianoche de un martes intenso desde el punto de vista informativo. Esta tarde, las asambleas de Caja Segovia y Caja de Avila han dado un sí contundente a la fusión fría liderada por Caja Madrid. El sí se gobierno estaba confirmado y el de Avila quedó claro ayer tras el anuncio del PSOE a Evolense de no mandar a sus consejeros a la asamblea para no interferir en la decisión final. Paso definitivo para despejar el futuro de Caja de Avila y Caja Segovia, que se ha dado un martes donde la crisis del carbón nos ha dejado varios titulares. Entre ellos, el anuncio de que Europa no pondrá pegas al Real Decreto de Ayudas al Sector y que ha desvelado Herrera en las Cortes tras recibir una llamada del ministro de Industria. Pero hoy también ha sido una jornada de enfrentamientos. Los más graves tenían lugar en la Magdalena, en León, y han terminado con un minero herido y otro detenido. El día, por cierto, en el que también los empresarios del sector han anunciado que comenzarán a pagar las nóminas retrasadas. Y el día en el que el ministro del Interior ha dejado claro que no baja el pistón en su lucha contra ETA. La Guardia Civil ha detenido a nueve miembros de Equin. Interior les acusa de ayudar a los retarras huidos a integrarse en ETA en Francia. Estaremos también en Tordesillas, donde esta mañana se celebraba el tradicional y polémico Toro de la Vega. Más de 30.000 personas se han dado cita en un encierro que apenas ha durado diez minutos. Estaremos pendientes además de París, donde un aviso de bomba ha obligado a desalojar la Torre Eiffel. Le daremos más noticias en nuestro informativo. Nos vemos después de la zona Champions. Hasta luego. La fase de grupos de la Champions comienza en la 7. Mañana por la noche, en directo y en exclusiva para Castilla y León, Real Madrid-Ajax. Dos grandes de Europa en busca de la primera victoria. Mañana por la noche comienza la Champions. En la 7. De Castilla y León Televisión. Es la Nuestra. Heineken y Mastercard. Patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Los métodos del detective Reigns van más allá. Yo tengo sentimientos dentro en los que no quiero ni pensar. Porque sus testigos son las víctimas. Quiero que averigüe quién me mató. Jeff Goldblum es... Reigns. Dices que si encuentro a tu asesino te irás. Sí. El miércoles, después del Real Madrid-Ajax, estreno en la 7. De Castilla y León Televisión. En septiembre, Bruce Lee golpea en la 7. Cada viernes por la noche una nueva aventura del maestro de las artes marciales. Y además, un reportaje para descubrir al mito. Este viernes por la noche, el jugador del dragón. Seguro que a ese le tumbarían a la primera. Y el documental, lo mejor de las películas de artes marciales. El pequeño dragón se acerca. Con la cola, le golpea. Continuamos aquí en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión. Me imagino que muchos de ustedes ya a esta hora estarán esperando que llegue nuestro Highlights de la Champions para ver qué ha ocurrido con ese partido del Barça contra el Panathinaikos. Pero vamos ya rápidamente y brevemente también con los titulares del programa. Eduardo. Yo creo que el titular ya se ha dado al principio. Que tres de cada cuatro elijan formación profesional. Es un síntoma evidente de que es la mejor salida. Y solamente y brevemente por citar, hoy que se ha presentado un informe sobre la Fundación Conocimiento y Desarrollo, dice que se ha duplicado en tres años el fracaso, el fracaso, vamos, el fracaso, que decíamos fracaso, en cierto modo, la tasa de paro de los universitarios. O sea que el titular sería que no nos ocequemos tanto con la titulitis y que lo importante es trabajar y la formación profesional puede ser el mejor camino. Antonio. Bueno, no quiero discrepar, simplemente un matiz. Discrepa, discrepa. No es un tema de titulitis. Yo creo que la formación... Hoy estamos en una sociedad, evidentemente en las sociedades avanzadas, donde tenemos que hablar de formación a lo largo de la vida, lo cual es bueno. Esta es una necesidad. Yo creo que todos lo sabemos. Por lo tanto, estamos llamados, y además yo creo que es gratificante para las personas y que nuestros sistemas educativos no permitan, el formarnos a lo largo de la vida. Con lo cual, uno empieza con el sistema y siempre se forma, mediante la experiencia, mediante el estudio, mediante la transmisión del conocimiento. Dicho eso, la preocupación de que los titulados no encuentren su enclave adecuado, efectivamente es un problema grave, es un problema social y hay unos recursos que debemos utilizar. En donde sea, porque seguro que aportarán más de lo que se les pueda, con carácter general, exigir. Un matiz también... Un titular, un titular. El matiz es el perfil de las universidades de Castilla y León. No me corresponde a mí, pero yo creo que es un tema en el cual se está trabajando por la consejería y las universidades, y eso se debe completar. ¿Por qué León no puede tener una facultad de medicina? Habrá que ver qué recursos en el ámbito biosanitario, porque hay una magnífica sanidad pública. Por lo tanto, puede ser no costoso y puede encajar en ese perfil, igual que telecomunicaciones. Burgos tendrá el suyo, y Salamanca, y Valladolid tiene unas excelentes facultades de medicina. Pero creo que debemos completar ese perfil y apuesto en ese titular por mejorar claramente la transmisión del conocimiento y evitar el fracaso altísimo que tenemos entre nuestros estudiantes universitarios. Bien. Juan Pedro, un titular, por favor, que nos echan. Yo, hablando de inicio de curso, hablaría de tranquilidad. O sea, el titular sería con respecto a este curso. El curso escolar en Castilla y León, por lo menos lo que yo conozco, es... Podríamos hablar de tranquilidad. Y como segundo titular, quizá había que cambiar el nombre de índice de fracaso escolar por el título de comunidad educativa. Porque no debemos olvidar que el fracaso no es del escolar, es de los padres, es de los profesores, es un poco de todos. Yo me voy a poner máxima lista, voy a dar tres frases. En Castilla y León ningún alumno sin titulación académica. ¿De acuerdo? La lucha contra fracaso escolar es un compromiso de todos. Ningún ciudadano sin cualificación profesional, si no se trabaja porque no se puede, se estudia. Como máxima. Y luego que la educación es la suma de los padres y los profesores, o los profesores y los padres. No existe educación si no existen esas dos variables. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado esta noche. Señores, nosotros nos vamos. Ya saben, se quedan con la Champions, con Fernando Escudero y Borja de Blas, analizando lo que ha dado de sí esta primera interesantísima jornada de la Champions. Luego continúa la información con nuestro compañero Juan Manuel Pérez. Nosotros regresamos aquí, en Espacio Abierto, el martes de la semana que viene, para hablar nada más y nada menos que del carbón. Les esperamos hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.